Buenas tardes, bienvenidos a College 360, bienvenidos a las previas de pretemporada al ranking top 50 que sacamos, bueno, que hicimos mi compañero Nacho Bertolini y yo hace unas cuantas semanas, bastantes semanas ya. Y que estamos analizando, uno a uno todos los equipos de este top 50, Nacho ya estamos en el top 21, dentro del top 25, finalizamos septiembre con Auburn, los Tigers, el equipo entrenado por el gran Bruce Pearl, el año pasado 27-8, 13-5 en la SEC, campeones del torneo de la SEC, pero, temporada agridulce, porque cayeron frente a Yale en ese partidazo, en el Madness, en esa primera ronda, que nosotros estábamos en el Barclays Center, siempre recordamos donde lo vivimos, los partidos de primera ronda. Sí, señor. Todos de Dios, lo recordamos. Y además, este fue los últimos minutos puestos en el pantallón, en el marcador del Barclays Center. Y si yo recuerdo, no fue a la vez que se estaba jugando también el Florida-Colorado, que estaban los dos finales... Sí, correcto, que la gente aplaudía ahí. Sí, sí, sí. Que recuerdes. Bueno, malo para mí, que perdió Florida, pero... De seguida, Yale te dio la alegría. Exacto, luego Yale me dio la alegría. Bueno, pero bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Siempre que estamos haciendo un repaso rápido a la historia, muy por encima, evidentemente, de los logros de cada universidad, muy interesante hablar de Opel, porque evidentemente muchos de vosotros sabréis ya que Opel es una universidad principalmente dedicada al fútbol, que ha tenido sus épocas cortas históricamente, de cierto nivel a nivel college basketball. Es una tradicional de la SEC también, cinco veces campeona de la regular season, tres veces campeona del torneo, y solamente, solamente por la gente, a lo mejor nueva que siga la liga y no está al tanto de ello, solamente se ha metido 13 veces al Madness con una Final Four, la legendaria Final Four del 2019, creo que es justo la anterior al COVID, si bien recuerdo. Pero claro, ¿por qué digo lo de las épocas? Claro, es que, Nacho, es súper interesante, se mete al Madness por primera vez en el 84 y se meten cinco veces consecutivas con Sonny Smith de entrenador, luego se meten tres veces en cuatro años, del 99 al 2003, con Cliff Ellis de entrenador, otra vez, otro vacío en la historia de Opel, hasta que llega Bruce Bell, y se puede decir que ahora están viviendo su época dorada, porque llevan cinco veces al Madness de seis años, quitando evidentemente, quitamos la del COVID, que no era, y evidentemente la semifinal nacional, Final Four, y tres segundas rondas, una primera ronda. Una universidad, Nacho, que ahora vamos a hablar de jugadores, evidentemente, que hay que hablar de muchas cosas, pero una universidad en la que Bruce Bell es la imagen, es el icono, aunque se quede Broom, da igual. Sí, 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 sin ninguna duda. Bruce Bell, además, por lo que transmite a la gente, porque tú lo has comentado muy bien, esta es una universidad enfocada más al fútbol americano, que tampoco pasa por su mejor época, por supuesto, pero bueno, siempre, Over, el fútbol americano ha estado allá arriba, y en baloncesto, pues, desde que en los últimos años Bruce Bell está aquí, claro, parece que todos los años hagan Boundness, pero claro, o sea, no es una universidad que se dedica al baloncesto y que viva del baloncesto, o sea, al final, Bruce Bell lo que te has dicho, es que una Final Four, la famosa que Kyle Giles gana con aquel tiro, los tiros libres, y al mítico Jared Harper, pero claro, es que quitando eso, esta gente, con Bruce Bell, ha ganado torneos de la SEC, regular season de la SEC, o sea, es que es un clásico de la SEC, todo, gracias a Bruce Bell, porque es una universidad que tú has dicho, 13, has dicho, ¿no?, 13 veces a Nidal Mández, o sea, en su historia. Sí, y encima, porque Bruce Bell, quitando el año pasado, es un tipo que por lo menos el primer partido, yo recuerdo, a mi memoria no me lo sé todos los años, pero yo creo que suele ganar, no es una universidad que llega al Mández y se pega el batacazo, o sea, es un tipo que... Sí, sí, el año pasado es la primera derrota en primera ronda, siempre ganan el Mández un año. Sí, competirte compite, y desde luego, todo es por la cultura, que muchas veces nos gusta hablar, y sobre todo, cuando traemos a entrenadores o asistentes de allí, nos intentan venderlo de la cultura, la cultura que ha creado aquí Bruce Bell, desde luego, es increíble, ¿no? Bueno, Bruce Bell, que, para que la gente lo recuerde, ya en Tennessee tuvo grandes momentos de gloria, luego, una época más oscura, y aquí vuelve a ser un entrenador élite de la liga, y desde luego que tiene, claro, es que el año pasado, las circunstancias fueron las que fueron, pero ganan en el torneo de la SEC, si no recuerdo mal, pese a luego, se pega en el petardazo. Claro, es que esta Auburn, tú ves el roster del año pasado y dices, ¿cómo este equipo ha podido ganar la SEC con las Alabama, las Kentucky, las Texas A&M, las Tennessee, todos los equipos que estaban arriba, y es el gano en el torneo de la SEC, es un poco el momento de dulce que tiene, ¿no? Que pese a que no tengan grandes estrellas, Bruce Bell hace que jugar allí contra ellos sea un infierno, y que luego partidos fuera de casa, que suelen ser muy, la tendencia suele ser muy a que pierda, consigue que este equipo dé la cara y compita. Y ya ni hablamos de, hostia, se me ha olvidado, el alero de hace un par de años que fue top 1, top 2 de la NFL. Jabari Smith, Jabari Smith, aquel año, acuérdate que no han perdido en el número 1, porque les estaba en el robo del ranking, o llegaban a ser número 1 del ranking, no recuerdo, puede ser. Sí, sí, creo que fueron una, pero más tarde de lo que debería. Y perdieron, no me parece, pues esto es. Sí, tal cual. Pero sí, sí, o sea, es un equipo que está de dulce, y Bruce Bell, pues, pese a no tener grandes estrellas, que tal vez se ha llegado a Jabari Smith, pues, hace que esta gente compita, y desde luego que otro año más parece que el equipo va a ir por ahí, ¿no? Gente veterana, un equipo, y la verdad que este año sí que es más veterano, mucho más veterano que otros, y jugadores con talento. Pues, sobre todo, si algo ha conseguido Bruce Bell es que sus principales jugadores se quedan. Y eso en la NC actual es una victoria muy importante ya antes de empezar los partidos. Tal cual está en la NC actual, yo no creo que Augur te dé más dinero que otras muchas pobres. Y Bruce Bell te da otras cosas que te hace que te quedes aquí. Y solo con eso, pues, evidentemente, van a dar mucha guerra a todos los demás. Si quieres, Nacho, vamos directos al grano. Vamos allá. Mira, voy a mencionar quién se queda, y si quieres entras tú con los transfers, ¿no? Vale. Sobre todo habrá uno, pero me gusta mucho el segundo también. Pero se quedan Denver Jones, Chad Baker-Massara, Chaney Johnson, Johanny Broom, tres de ellos ya eran titulares, Chaney Johnson, un jugador de rotación, Dylan Carwell, un jugador de rotación, Chris Moore, otro jugador de rotación, que yo recuerdo que jugó incluso canciones de titular. O sea, se quedan ocho jugadores, siete, ocho jugadores, y les llega, y te lo dejo a ti. ¿Qué les llega? Les llega JP Pérez, que es el base de Furman de todos estos años, que evidentemente aquí sí que le han puesto en il, y llega Augur a ser el nuevo base, porque Augur es una universidad de bases últimamente, ¿no? O sea, ha sacado mucho base, para bien o para mal, ¿no? Vamos a decir base no director. Sí, exacto. Bases anárquicos, yo creo que este es el base más director que ha tenido Bruce Pérez en los últimos, no sé, tres, cuatro años, que yo recuerdo, ¿eh? Que yo recuerdo en cuanto a jugador veterano y director de juego, ¿vale? De alguno que ha tenido más jovencito, puede ser, y uno lo acabo de recordar, pero yo creo que JP Pérez me parece de las mejores bases de la liga, súper experimentado, que ha jugado mandes, ha ganado partidos en el mandes, ha sido importante en esos partidos en el mandes, y desde luego que es un jugador que va a estar desde el primer día liderando hasta Augur, y desde luego que va a ser un jugador a seguir sin ninguna duda. Y junto a él llega Miles Kelly de Georgia Tech, que yo creo que es uno de esos transfers tapados, ¿no? Porque Georgia Tech el año pasado perdió muchos partidos, pero dejó cosas, ¿eh? Ya hablaremos en la previa de la Atlantic Coast, ya hablaremos de Georgia Tech, por supuesto merecen también que les mencionemos, y este Miles Kelly tiene muchas cosas, un jugador súper interesante, y esa navaja suiza que tanto le gusta a Bruce Pérez. Y luego le llega a otro jugador interior, como Jajim Hudson de SMU, que es otro jugador de rotación típico, clásico, de los que le gustan a Bruce Pérez, un 3-4, más 4, ¿no? Un 4 físico, que se va a matar ahí por los rebotes. Desde luego Bruce Pérez, no sabemos cómo, pero le saca provecho de esos 10-15 minutos que puede que juegue, si no son más, pues es que va más. O sea que vuelve mucha gente veterana, los que tú has nombrado, Jairo, y los que llegan son todos veteranos también. O sea, tenemos ante nosotros otro equipo que prácticamente toda la rotación, prácticamente toda la rotación, junto a Jairo Howard, que es un top 104 estrellas de High School, pero quitando a Jairo Howard y a Tajad Petty, porque es el enésimo base, por cierto. Top 30, 4 estrellas de los que le gustan, los que le gustan, que luego por X o por Y siempre le piden transfer, por cierto, como ha ido en Holloway el año pasado, que es el año por qué le parla a Bruppel, que bueno, sí, sí que sabemos lo que pasa, que no juegan 30 minutos por partido, porque aquí juegan los veteranos y puede ser piden transfer, ¿no? Pero quitando a 2-3 jugadores, estamos hablando que tiene una rotación de 10-11 jugadores, todos son senior o jugadores de quinto año, o sea, con lo cual vuelve a ser un equipo experimentado, que todos saben lo que van a hacer, y todo esto liderado con Bruppel, que evidentemente te van a hacer que sea otro año más un equipo muy difícil, una roca, y hasta luego que cualquiera va a jugar allí a Hugo contra ellos. Mira, yo te voy a dar un dato, ya sabes que a mí me encanta lo de Ken Pong. Este equipo el año pasado, que gana el torneo de la SEC, y que lo has dicho tú, uno por uno, realmente lo piensas, ¿cómo es posible, no? Y luego cayó enfrente a Yale. A nivel Ken Pong, el décimo equipo en ratio ofensivo, evidentemente se ha ajustado con Ken Pong y demás, el sexto en ratio defensivo. Sin comerlo ni beberlo, sin necesariamente hablar mucho de ellos, era un top 10 equipo ofensivo-defensivo prácticamente del país. Es que eso es Bruppel. Es que Bruppel consigue hacer cosas, cosas que no hubo por cinco años atrás. Era un descubrimiento, era la temporada de la historia para Auburn, se ha convertido en algo completamente normal, con equipos que tampoco llaman la atención por nombres, ni por estilo de juego, no sé, ya no son relevantes a nivel tan nacional, pero ahí están, siguen siendo un top 20 perenne, a nivel nacional. Sí, sí. Luego, Nacho, lo de J.P. Piqués, yo hay momentos que lo veo bien y hay momentos que me entran dudas, y te lo digo el porqué, y no es por el jugador en sí, es por lo que has dicho tú antes. Llevan, le está costando encontrar un base, últimamente a... ¿Te acuerdas antes del año pasado? Bueno, el año pasado Holloway y Donaldson no funcionaron. No. La suma de ambos tal vez era un jugador. Por eso. Están los dos puertos, se han ido los dos. Se han ido los dos. Antes tenían, ¿te acuerdas a Wendell Green? Y Katie Johnson. Y Katie Johnson está afuera. Antes tenían a Wendell Green, que era, pues eso, era uno de otro de un arriba y abajo, buen jugador en el pick and roll, pero que defensa, tomaba decisiones, se tiraba triples y demás. Entonces, por un lado veo que J.P. Piqués está ante, ante, digamos, la temporada de su vida desde el punto de vista de que va a tener más focos y de que, es que, es que en teoría es un buen fit, ¿no? Es que en teoría, es un fit perfecto, para mí. Claro, en teoría, en teoría, debería funcionar. Es que un buen J.P. Piqués debería hacer a Johanny Brum mejor, debería hacer al resto de jugadores mejor a Denver Jones, que yo creo que tal vez se esperaba un poquito más en cuanto a anotación, tiro, el año pasado. Pero a la vez me da miedo de que O'Bull se esté convirtiendo en un come-basset, macho. Fíjate lo que tú dices. Y es que creo que la forma de estos últimos años ha jugado muy rápido también. La forma que pisa a Mández juega muy rápido y era con Piqués. Yo creo que Piqués al final viene aquí un año, viene aquí a a jugar un año a lo que le queda, a hacerse más nombre aún de cara profesional y yo creo que se adapta. Yo es que creo, sinceramente, el fit me parece perfecto. Sinceramente, te lo digo, Jair. Además, defensivamente, Piqués es un buen jugador, ¿no? Si bien recuerdo. Sí. Duro, mete manos. O sea, es un jugador que sí, porque esa Sanford, perdón, esa Furman era, esa Furman de los últimos años era también un equipo aguerrido, de robar y correr. O sea, te digo que me parece el fit perfecto. Y quitando ya un poco lo de Piqués, que yo creo que puede ser la duda por el paso de la Soco en la Souser, claro, es cierto que podemos tener dudas con el jugador, pero Denver Jones es la clave, creo yo, este año, porque tienen que asumir puntos y el año pasado pensábamos que va a tener un mejor encaje en el equipo, no lo ha tenido y yo creo que este es el año de confirmación de Denver Jones. O sea, el Denver Jones tiene que ser muy clave en este equipo, o sea, no vamos a decir que tiene que ser Johanny Brum, que bueno, parece que ya lleva toda la vida en Auburn, parece que lleva ahí. Bueno, lleva toda la vida en la liga, ¿no? Claro, porque desde que le ganó a Belmont hace mil años con Morgan State aquel título de la Ohio Valley y fíjate, se ha llovido un COVID por medio, creo yo. O sea, imagínate, ¿no? O sea, más que Johanny Brum, que sabemos que es un tipo que te va a hacer tus, va a estar cercano al 20-10, Denver Jones es un tipo que tiene que asumir esos tiros que es de la gente que se va y porque es un equipo también que no hay una referencia en ataque, Parece que entre todos salen las cosas, pero bueno, vamos a ver. Y luego también es un equipo, Javier O'Kamil, no sé tú cómo lo ves, tiene muchas incógnitas, ¿no? Porque Dylan Caldwell, Chris Moore, toda esta gente que son muy de cristal, vamos a decirlo así, ¿no? Que tienen temporadas de lesionarse, desaparecer, son jugadores que tienen que darle posacer al entrenamiento. Y son los típicos que luego te aparecen de la nada y empiezan a jugar bien, pero son jugadores que están bajo la duda y bajo la sospecha de las lesiones y son jugadores muy claves también, porque es claro, es que esta es una rotación de mucha gente, o sea, que al final mucha gente, son todos veteranos, con Bruce Moore sabes que vas a jugar entre 15, gente va a jugar entre 15 y 25 más o menos, por el ritmo del juego que tienen y por todo, así que vamos a ver. A mí, lo has vencido a tú antes, el pressman, el pressman, el transfer de Miles Kelly, me parece otro fit perfecto, Bruce Bell sabe lo que busca, un alero que corre muy bien la cancha para el estilo de O'Bron, o sea, yo me imagino a Miles Kelly lo que poco que le oí tampoco le di mucho, pero un tipo que corría el contraataque muy bien para el estilo de O'Bron le viene perfecto también, perfecto y yo creo que va a haber impacto de este chico aquí, sinceramente, es un jugador que yo creo que tiene más armas, en mi opinión, tiene más armas ofensivas que por ejemplo Chad Baker-Massara, aunque Chad Baker-Massara tiene la intensidad y la boca a cabeza, y que le expulsan en cada tres partidos, siempre acabas pulsando una de tres partidos, y mira, otro pensamiento que te iba a dar con esta plantilla, sabes que a mí me gusta sacar dudas, va a ser importante que Johanny Brun no sea el go-to guy, me explico, me explico, Johanny Brun no es un tipo que te anote 20 puntos dándole el balón al poste, o sea, no es, a ver, no era un Sakidi, no era, no es un, incluso un Hunter Dickinson que también te puede anotar al poste, ese típico pivot, ¿no? que tiene movimientos por dentro, le cuesta bastante más, Brun es más de rebotear, del pick and roll, de, tiene, intenta algún tiro a media distancia, es un tipo que se va a ir, lo has dicho tú, se puede ir a 18, 10, sin necesidad de que los balones, o que haya jugadas para él, y me da miedo que haya vuelto otro año más, yo, espero que no, pero me da miedo que vuelva otro año más pensando que este es mi equipo, dame valor, tampoco, tampoco Bruce Pearl es un tipo que le guste meter valores interiores, pero yo, no, espero que no, es un poco que los bases corran a lo loco y, que creen, que creen para el resto, claro, sí, claro, es eso, que Baker Masala, tú lo has tocado muy bien, o sea, es un tipo que pese a su mala cabeza, es un tipo que tiene que aportar sí o sí, y luego el banquillo, el banquillo va a ser clave, porque siempre, siempre esta gente de banquillo, en los equipos de Europa aparece, ¿no? Lo que hemos dicho, Carwell, Jim Hudson, esta gente, tiene que aparecer, y lo demás es Kelly, yo creo que a Miles Kelly los de Freeman Wee le ponen de suplente, yo no descarto que sea el tres titular de este equipo, sí, yo también, es más, es que, es que creo, creo que debe ser el jugador, tiene que ser titular en este equipo, Miles Kelly, por lo que te aporta, tiene que ser titular sí o sí, por mucho que Baker Masara te aporte más defensa e intensidad, yo creo que más. Sí, pero lo que te aporta, incluso ambos juntos, puede poner a Masara, es que aquí, ¿a quién dan aquí? ¿A Chaney Johnson? Claro, aquí está, a Chaney Johnson, que ni lo conocemos, prácticamente, por lo menos yo. No sé quién es. Si metes a, aquí, si esta es la plantilla, yo creo que Miles Kelly tiene sitio, incluso con Baker Masara, jugando. Pues mira, tú decías lo de Johanny Bruno, a mí me da miedo Baker Masara, que se ha quedado y se le cruza el cable, sea el tipo que quiera ser el go-guy, ese me da más miedo que Johanny Bruno. Claro, pero esto es un problema de over muy típico, ¿no? Que la libertad también que les da, por ejemplo, lo de Katie Johnson es un gran ejemplo. Katie Johnson se convierte en un jugador, en ese jugador tan imprevisible porque desde el principio Bruce Pearl le da cierta libertad a hacer ciertas cosas y vamos a ser sinceros, Katie Johnson el año pasado le quitaba más que le daba al equipo. Hay momentos que sí, pero hay muchos momentos que no, que no le daba nada. y por eso ha acabado en George Mason. Katie Johnson. Es un equipo muy interesante con una estructura muy interesante con un entrenador que está sacando resultados y que también es difícil que a encontrarnos, Nacho, la idiosincrasia de Auburn ya automáticamente nosotros le vamos a pedir ciertas cosas que a lo mejor no tenemos la perspectiva de decir que si Auburn mañana pierde de nuevo en primera ronda no es el fin del mundo. Eso es, eso es, eso es. Esta gente con Vissar Madness ya ha hecho su año pero lo que pasa es que claro es que tener un bloque de ocho o nueve jugadores senios en un equipo como Bruce Pearl pues evidentemente te hace ser top 20 del país en este caso lo tenemos el 21, top 25 si me apuráis porque es un equipo que pocos partidos se va a dejar en casa y que luego este equipo te va a competir solo por veteranía te va a competir fuera de casa después de todo lo que ha hecho el Bruce Pearl cualquiera va contra el Bruce Pearl aunque sea este año porque este año yo creo que tiene mejor tiene mejor equipo que el año pasado sinceramente yo creo que sí principalmente por el base no y luego que Baker Masada Benber Jones Terancar con esta gente Jamie Johnson Chris Moore esta gente todos estos tienen un año más y los que se han ido Jaylene Williams que eran muy importantes Jaylene Williams por supuesto pero creo que es más reemplazable es mucho más reemplazable que luego se ponen también en Holloway Johnson y Donaldson que al final con Pérez suples a los tres prácticamente del tirón de High School y por Williams pues tienes a esta gente lo hemos dicho Miles Kelly que te va a llegar Baker Masada puede dar el paso hacia adelante Dylan Carwell Chris Moore son jugadores de ese perfil que le gusta tanto a Bruce Pearl es un equipo físico va a ser un equipo duro va a ser un equipo que va a correr todo lo que puede más y vamos a ver tiro de tres yo creo que vuelva a ser otro año más Denver Jones va a ser el que tira ahí Pérez va a tirar Baker Masada veremos si Johanny Bruno se vuelve el otro es que este es el miedo a mi lo de Brum a mi Brum me está dando un miedo en general que no vaya entre Brum y Jaker Masada la verdad es que ahí está el peligro está el peligro de Augur la verdad que sí el peligro para Augur no para los demás y mira te iba a decir tal vez estemos ante uno de los non-conference más difíciles de todos los que hemos revisado por ahora Houston el 9 de noviembre en el Toyota Center que es en Houston pero aparece aquí como neutral luego te vas al Maui y juegas frente a Iowa State primera ronda partidazo tremendo esa confía pero es que vuelves del Maui semana siguiente juegas en el Cameron frente a Duke en el ACC Sec Challenge 10 días después en neutral frente a Ohio State y el 21 de diciembre en neutral frente a Purdue vas a jugar 7 partidos de un nivel contra equipos prácticamente todos top 25 Bruce Pell quiere si gana coja quiere ser un seed 3 en el madness ambicioso Bruce Pell y sabe que el equipo lo tiene hecho es que la base está de este equipo y ambicioso para llegar a la SEC fuerte no quiere empezar contra equipos random y de menos a más quiere empezar ya rápido fuerte y eso le va a dar también en la SEC sobre todo al principio cierta ventaja comparado con otros equipos que empiezan de menos a más aunque también te digo uno de los problemas de estos últimos años de Auburn es que empiezan como un tiro luego en febrero empieza el pico de forma viene en enero cuando empieza la SEC y a partir de ahí en febrero ya empieza les viene la cuesta y empiezan a bajar el rendimiento si si no no esto es una esto es algo que yo creo en los últimos dos o tres años es bastante evidente y de hecho no les hace no les hace rendir en el madness si lo pensamos bien los últimos tres años que han tenido buenos equipos sobre todo hace dos si es un equipo que cuando llega al madness llega siempre ya con la lengua afuera o en un pico de forma bastante más bajo así que habrá que estar atentos habrá que estar atentos a ese movimiento físico del equipo de Bruce Pearl pero bueno lo vamos a dejar aquí la previa de Auburn un equipo siempre interesante un equipo que siempre seré en partidos porque el ambiente es en el Auburn Arena creo que se llama la cancha si no le han cambiado el nombre si no le han cambiado el nombre si no hay esponso todavía exacto así que así que nada hay mucha gente que sabíamos que en el pasado le gustaba mucho Katie Johnson pues Katie Johnson ya no está pero no os preocupéis está en Baker Masara va a seguir habiendo Idal Peoria no os preocupéis Baker Masara y Jorgenio Brum y Jorgenio Brum así que no os preocupéis por ello así que nada lo dejamos aquí mañana ya empezamos el top 20 ya sabéis dadle a me gusta suscribiros al canal en Youtube con invitados Spotify perdona que ya empiezan los invitados a aparecer sí, sí, sí bueno ya han ido apareciendo pero ahora ya a cuenta gotas por ahora pero ahora ya claro empieza ya ahora que vienen los buenos ahora aparece todo el mundo claro, claro lo estoy viendo aquí claro aquí ya cuidado cuidado porque en los próximos 10 va a haber unos cuantos invitados estoy viendo sí, sí para que no os canse de nuestra voz que seguro que también ganan otros exacto gente top sabéis que aquí viene gente top siempre gente que sabe porque lo de top según como te lo quedas está más claro gente que sabe y ve partidos correcto me parecen bien puntualizados ese matice clave que ve partidos y que sabe que sabe muy bien pues nada lo dejamos aquí muchas gracias por seguirnos volvemos mañana número 20 con invitado especial lo dejamos ahí gracias por seguirnos hasta mañana